Pobre mi tierra cansado de granza y sudores, para verte rebotado mi lego, que papas de flores. Para verte rebotado mi lego, que papas de flores. Ya no me sigo, eh. Que te trago a vientos de fuego, que papas de flores. Que me tomaba a tu héroes o viento, tierra corteada, hombre es el viento. Que me tomaba a tu héroes o viento, tierra corteada, hombre es el viento.